Una nueva sucursal de Grupo Q abrió sus puertas en Pérez Celedón. Esta sucursal ofrecerá diferentes modelos de vehículos de las marcas Chevrolet, Isuzu y Hyundai, ubicada específicamente contigo a la gasolinera El Jorón frente a la carretera interamericana. Esta sucursal además cuenta con un centro de servicio Autopits, en el que se podrán adquirir servicios mecánicos así como repuestos. Nos sentimos muy felices de abrir nuestras puertas en Pérez Celedón. Invitamos a todos los peseteños que nos visiten y conozcan nuestro nuevo showroom y que conozcan nuestros modelos y marcas que tenemos en exhibición. Este nuevo punto de venta tiene una extensión de 2.400 metros cuadrados, de los cuales 890 metros cuadrados corresponden al showroom, 810 metros cuadrados dedicados al centro de servicio Autopits y 260 metros cuadrados a la bodega de repuestos. Para esta sucursal Grupo Q realizó una inversión de 1.6 millones de dólares, lo que trajo crecimiento económico para el cantón, pero además más opciones de empleo para los peseteños, ya que con esta apertura se generaron 15 puestos de empleo directos. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde.